En la mañana de este miércoles, residentes del sector Francisco Alberto Caamaño de esta ciudad realizaron un piquete frente a las instalaciones de la Unidad de Atención Primaria UNAP del referido sector, exigiéndose ante impuestas promotoras y nombramientos para enfermeras que desde hace años laboran en la entidad. Esas dos enfermeras hacen aproximadamente 11 años que trabajan en nuestra policlínica y cobran el sueldo mínimo, el sueldo que cobra la conserje. Una de ellas es la encargada de inyección, que bastante trabajan. Reclamamos y no unimos a esta causa que es justa, consideramos que es justa, porque ya ellas tienen mucho tiempo laborando en esta UNA y lo que ganan es prácticamente lo que gana una persona que limpia una casa de familia. Al contrario, las casas de familia pagan mejor que lo que ellas están ganando. Y eso para mí es una ofensa, una humillación para el personal de enfermería. Residentes en la zona aseguran estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que sus peticiones sean escuchadas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.